Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias del momento. Mis amigos, tras la ruptura de las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, Estados Unidos ha dicho que está explorando otras opciones para resolver la disputa. Irán ha respondido diciendo que la única forma de llegar a un acuerdo es que Estados Unidos volviera al plan de Acción Integral Conjunto, JPOA. Este acuerdo amigos, fue diseñado para limitar las capacidades de producción y desarrollo nuclear de Irán. Pero al parecer, Irán no lo estaba cumpliendo. Desde entonces, Estados Unidos ha vuelto a imponer sanciones a Irán y las tensiones han sido altas. Recordemos mis amigos, que el 8 de mayo de 2018, Estados Unidos abandonó el acuerdo nuclear y reimpuso sanciones a Irán, aduciendo que por fuentes propias y supuestas pruebas brindadas por Israel, Irán no cumplía el acuerdo y mantenía su programa nuclear y producción de uranio en funcionamiento. Durante su tiempo en el cargo, la administración Trump demostró constantemente todas las medidas posibles en sus relaciones con Irán, pero las tensiones entre los dos países alcanzaron un punto máximo cuando Irán derribó un dron estadounidense. La Casa Blanca confirmó que el presidente Joe Biden dejó en claro que Estados Unidos no se apresurará a revivir el acuerdo nuclear de 2015 con Irán, y enfatizó que se tomarán medidas alternativas para evitar que Irán adquiera armas de destrucción masiva. Ion Kirby, coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, aclaró que Estados Unidos no tiene planes de iniciar medidas diplomáticas para volver a participar en el Plan de Acción Integral Conjunto. Kirby dijo que no había habido avances en el JPOA y que no había planes para continuar con el acuerdo en él, futuro previsible. Las autoridades estadounidenses han aceptado que la iniciativa ya no era el punto central de su estrategia con Irán desde que comenzaron los disturbios civiles en la República Islámica en septiembre pasado tras el fallecimiento de una mujer bajo custodia policial. ¿Y tú dime qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.